¡Feliz domingo tercero de Pascua ya! Cuando estamos avanzando en este tiempo que continuamos con el Silvio Pascual encendido porque es la luz de Jesús que ilumina a todo hombre, queremos escuchar el Evangelio de hoy tomado de San Lucas en el capítulo 24 del versículo 35 al 48. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaba hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿Por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo, toquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿Tienen algo aquí para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Hace dos domingos atrás celebrábamos la Pascua de Resurrección. El gran domingo de los domingos donde el resucitado dejaba la tumba vacía. Luego el domingo pasado, domingo en la misericordia, Jesús se aparece en medio de la comunidad con este don de la paz. Continuando en ese mismo ciclo pascual, es San Lucas hoy día que nos habla de este resucitado que tiene dos connotaciones que me parece importante rescatar. La primera, la resurrección es algo que acontece en alguien que tiene un cuerpo y un cuerpo nuevo. La resurrección no es solamente una realidad espiritual, es también una realidad corporal. Y por eso es que Jesús se deja tocar, le muestra sus manos y sus pies. ¿Por qué muestran las manos y los pies? Porque si recordamos, sus manos fueron traspasadas por los clavos, lo mismo que sus pies, y esas llagas son el signo de que es el mismo, el que murió pero que ahora está vivo. Y esas llagas que fueron dolorosas, después de la resurrección se vuelven el signo de la victoria, el que ha vencido la muerte, el que muestra sus manos y sus pies a los discípulos para recordarles que se ha entregado pero que hoy día, hoy día está glorificado. Y al mismo tiempo, a través de estas llagas hemos sido sanados, como lo dirá el profeta Isaías. Pero también por otro lado, esta connotación corporal de Jesús, porque también come, que es un signo que está aquí puesto por San Luca, evoca que la realidad de la resurrección es algo que no es solamente una cuestión mística, sino que también es concreto. Un día también nosotros resucitaremos con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente recreado. En lenguaje de San Pablo, la imagen es como la semilla contiene la planta, así también en estos cuerpos mortales se contiene el cuerpo glorioso que un día tendremos. Y por otro lado, esta llamada de Jesús al anuncio del Evangelio, ser testigos. De hecho, les invita a los discípulos a ir desde Jerusalén a anunciar al mundo entero la buena noticia, esta buena noticia del resucitado a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de ayer, de hoy y de mañana. Y nosotros hoy día tenemos que ser estos testigos valientes, veraces, que vamos anunciando al resucitado. Creo que en esta perspectiva, la gran misión de la Iglesia hoy más que nunca es seguir anunciando y seguir testimoniando la misericordia de Dios. Hoy día más que nunca la Iglesia tiene que ser, como lo decía el Papa Francisco, como este hospital de campaña en los tiempos que vivimos, que va acogiendo a tantos enfermos, a tantos que sufren, a tantos que se sienten abatidos, que el mayor testimonio es el testimonio de la caridad, de la generosidad y de la entrega, y que el resucitado nos impulsa a esto, una Iglesia que tiene que estar dispuesta a acoger, abrir sus puertas, a recibir, pero también una Iglesia que tiene que salir, salir a buscar, salir a encontrar, salir también a dar esperanza a todos los hombres. En este domingo le pedimos esta gracia al Señor para nosotros, los testigos hoy día del Evangelio, aquellos que contemplamos la resurrección y que la luz del Sirio Pascual siga iluminando nuestra vida y disipando también toda tiniebla. ¡Feliz domingo a cada uno!